Esto es PKXD y en el video de hoy vamos a hacer la casa noob y la casa pro de nada más y nada menos que la famosa Barbie Así que acompáñenme a empezar esta aventura Ok chicos, lo primero que tengo que hacer es elegir cuál sería la casa noob Y en esta ocasión creo que la que gana es esta que es la machurriquitica Creo que la tengo ocupada así que vamos a proceder a hacer una mudanza de todo lo que hay en esta casa Listo chicos, ya llevé la mudanza a casa, a la casa de George, pues no importa Ya tengo todo super hiper mega rosadito así como le gusta Barbie así que vamos a empezar a decorar Ok chicos, ya tengo mi casa, ya tengo el plano de la casa general así que vamos a ver qué vamos a empezar a colocar Les hará unos sofás Voy a empezar con la parte de los sofás ¿Cuál sería el sofá más noob de acá de mi galería? Vamos a ver Ya chicos, ya que estoy viendo, estoy viendo que el sofá lo puedo colocar Y creo que sería, creo que sería este mismo Que aunque es de la nueva actualización de Lady Bob, pues no importa, creo que quedaría muy bien Porque la idea se queda bonito, no porque sea no va a quedar feo, tiene que quedar bonito porque es Barbie Vamos a ver qué otra cosa podría colocarle Déjenme ver con mucho, mucho, mucho cuidado Y le colocaría, si ya está la entrada, podría ser como una mesita, una mesita o algo super sencillo Que quede ahí en toda la entrada Vamos a ver qué le puedo colocar, qué le puedo colocar Sería este mesoncito, bien chévere Ahora vamos a hacer la casita Vamos a hacer este, perdón, la recámara Vamos a colocar el dormitorio de Barbie Voy a ver qué camita le puedo poner Creo que la de Lady Bob Siempre va a ser la mejor opción porque es la más linda En mi opinión, es la más linda Vamos a buscar una peinadora Una peinadora o algo donde ella se pueda cepillar su cabello Porque lo primero que ella va a saber en las mañanas es alistarse Esta de Lady Bob la voy a colocar en el lado de allá La voy a colocar por allá, aquí bien lindo Ok, 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 me gusta, me gusta Ahora vamos a colocar como una lámpara Una lámpara al lado de la cama de Barbie Porque en la película pues ella siempre tiene Voy a poner la estrellita que es la que más me gusta La pongo al lado de su camita Listo, le voy a poner un guardarropas Ya voy a buscar el guardarropas de Barbie El armario Y creo que me voy a la actual Este mismo lo voy a colocar, voy a colocar dos Ella tiene muchísima ropa Entonces la idea es que ella siempre tenga Para poder elegir la ropa que ella quiera Entonces que no solamente sea una Sino que pueden haber varias Ok, ¿qué más le colocaría? Obvio necesita una cocina Pero antes voy a ponerle un televisor Vamos a ponerle un televisor Este, para que si ella no quiere salir Este, si se quede en su casa Que va a ser ver Netflix Vamos a ver qué televisión le puedo colocar, chicos De televisor Este mismo que es moradito y está bien chido Lo voy a poner por acá Ok, vamos a colocar Ok, 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 ok Vamos a hacerle una mini cocina Lo primero que haría es colocarle esta nevera de helados Que está súper épica Me gusta, me encanta Y este siempre va a tener para comer helados Que en este caso es lo que más me gusta También colocaría una de Don Ahorita la voy a buscar y la voy a colocar Creo que la acabo de ver Y la de Conegip también la voy a poner Porque son bien tiernas Y un bien cuchis Y el chocolate Y a Barbie le encanta el chocolate Ok, esta que está acá Yo creo que una de las actualizaciones más lindas Ha sido esta Ay, miren Así quedaría la casa No, de Barbie, chicos ¿Qué opinas? Ay, ya me faltó una silla En la peinadora Porque como Barbie se va a centrar a peinarse Ay, una ducha Por favor Y Barbie no se va a bañar Entonces colocar una ducha Vamos a poner esta sillita En la peinadora Rosadita, bien guapetona Y ahora voy a buscar Una ducha Una ducha Para que se bañe Y quede linda ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Ducha bonita Ducha hermosa Ducha preciosota Vamos a colocarle esta No importa No importa que sea toda azul No importa Lo importante es que sea bien bonita Porque se acuerdan que la peluca Ella sale así como si se estuviera bañando La broma es que nada Te casi sale agua Pero en la película de Barbie No sale agua Así que no importa Barbie échate agua Para que te iban a decir Que es súper limpia Chicas, qué linda quedó Vamos a ver en la parte de afuera ¿Qué le puedo colocar? ¿Qué le puedo colocar? No, no Creo que la voy a dejar así Creo que la voy a dejar así Porque quedó súper linda Súper hermosa ¿Qué les pareció mi casa? No Bueno chicos Ustedes saben que estamos en la temporada de Miraculous Y antes de hacer la pro Lo que voy a hacer es Vestirme de Ladybug Y voy a des-akumatizar A todas las personas akumatizadas Que están en la isla Porque ustedes saben que Kak Muff Esta... No, pero aquí se le digo Y aquí me transformo Miren que linda Mira que bella Mira que poderosa soy Y tú Kitty Miren como lo des-akumatizo Des-akumatizar es la palabra del día de hoy Así que escribirlo en los comentarios Des-akumatizar Porque yo estoy des-akumatizando a todos los ciudadanos de la isla de Pekka XT Miren como salto Miren este salto tan épico Tan largo Tan hermoso Voy a ver que otra persona necesita de mi ayuda A ver ya va chicos ya va estoy viendo que otra persona hay por ahí Creo que todas las personas y los ciudadanos están durmiendo ¿Por qué? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Que no los veo? Yo no encuentro a nadie ¿Será que? No, segurito Vino Y los des-akumatizó Temprano Y después vino yo Bueno no importa chicos Yo sigo dando una vueltica por acá Por la isla Para vigilar que todo está en orden Porque ese es mi trabajo Que todas las personas estén en orden Y que ninguno esté embrujado con los akumas Del malo de esta película Del villano de esta película Vamos a ver cerca de la peluquería No hay nadie Aquí está el pixero A ver por acá por el concesionario ¿Habrá alguien? Estoy subiendo Espérenme chicos ya están liberados Voy a tomar este cofre Y este cofre me trae 200 monedas Ok chicos me faltan 6 cofres Voy en uno de 6 Uno de 6 Uno de 6 Ya que desde aquí puedo ver Todas las personas en la isla ¿Dónde están? ¿Dónde están? Mira por aquí hay un akumatizado Oh no Oh no Necesitan mi ayuda ahí Tukiti Listo Ahora sí chicos Ya cumplí con mi misión Dice que faltan 2 Pero no le importa Voy a hacer mi casa Vamos a ver Por supuesto que esta de Miraculous Quiero decirles que es Mi casa favorita Porque es la más hermosa La más preciosa De todas las chicas Vamos a hacer un recorrido Para ver como sería La casa pro de Barbie Ok chicos Miren que bella Miren que hermosa Así sería la casa pro de Barbie Super decorada Con muchas cositas en la pared Con muchas alfombras Muchos detalles Que así que uno no pueda Ni caminar Pero de eso se trata La casa de Barbie Es una casa de ensueños Una casa perfecta Una casa que no puede estar Desordenada Una casa que aunque tenga Mil cositas No puede ninguna Estar fuera de su lugar Miren que bella Mi casa Miren que hermosa Esta casa Barbie Pues ya estaba realizada Porque a mi me encanta Barbie Y por supuesto La casa siempre Tiene que estar lista Esta es la sala Miren mi espejo Miren mi espejo Que bonito Miren ese poco de ventanas Porque Barbie Necesita mucha ventilación Porque ella es perfecta Cuando se para es perfecta Siempre se para peinada Miren, miren, miren esto Miren esto Hermoso Hermoso Miren mi silla de Miraculous Sí, impresión perfecta Miren que bella Miren estos muebles De Miraculous chicos Coméntenme si ustedes Tienen estos muebles De Miraculous Porque están hermosísimos Mamá, que me da este conejo Miren, es que me vestía Con esto Es como un disfraz Pero me queda chimbo Vamos a ver Que tengo arriba Este es el baño Mi baño súper pro Súper elegante Súper a la moda Fíjense que mi casa de Barbie Yo siento que se parecen Las casas de Barbie Verdaderas Miren, miren como bailo Miren como meneo Miren como bailo Miren como meneo Me veo linda Yo siento que Arriba está la discoteca Yo siento Yo siento Yo siento Que mi casa de Barbie Se parece muchísimo A la casa de Barbie Verdadera Porque tienen todos Los detalles Todo se queda así Casi que súper perfecto Y a mí me encanta A mí no me gusta A mí me encanta Listo chicos Voy a subir A mi terraza Y así Me despido de ustedes Pues recordándoles Ya va que soy muy grande Soy muy grande Como la Lady Bob Ok, me tengo que Transformar en Marine Egg Ok Y miren que linda Miren que Hermosa Sería la casa De Barbie Lady Bob No, ahora sí me tengo Que transformar En Soy Jessie Verdad Debería ser Soy Jessie Para despedir el video Súper bien Porque se trata De Barbie O me transformo En Barbie ¿Qué dicen ustedes? No sé No sé Yo creo que sería Barbie Creo que sería Barbie Sí Mejor soy Barbie Miren que bonita Miren que hermosa Mi cabello rubio Miren que linda Chicos Estoy súper feliz Porque pude enseñarles Miren como camino Sin perder el glamour Camino así Para que no se me levanten Los cabellos Así que chicos A regalarme un súper like A suscribirse a mi canal Y activar la campanita Yo me despido de ustedes Caminando súper guapa Súper hermosa Súper bella Y así Me voy Chao